Amorizado en un entierro y muero en la volada de un espermato no y de dos Ya que si mi fondo y de vos sobró, hoy serás de yo Me cruzo como el último premio, por los ojos como el último Por los invernos y me veo, por los ojos cerrados de sueño Por los ojos abiertos, suba al cielo, con cien mil pegados y lejos Para bajar al higieno, bajar al higieno Me rato si no queda de reojo, me rompo con la cara y me mojo Un solito no se pone Un solito no queda de reojo, me rompo con la cara y me mojo Un solito no me pone Un solito no queda de reojo, me rompo con la cara y me mojo Un solito no queda de reojo, me rompo con la cara y me mojo Me tiras como el higieno en la cama, mi infierno de mi hongo de tus mantas y de ese infierno y hacha la peguera afilada. Peguera afilada, el arco se bloquea desde el ojo, el eco me cojo una pala y me mojo, tu sonido rojo me depone. Peguera afilada, mi cabeza muy mala, la cabeza no piensa desde esa cabalada, la droga pura, cada voz se acaba. Como un suco rojo por la vara Y como la luna de la limana Ya lo he oído todo Ya lo siento y no digo nada Y no quiero nada ¡Gracias!